El Dios de Israel Quiero platicar una historia que te parecerá difícil de creer, pero es la razón por la que yo me convertí en seguidor de Jehová Dios. No hace mucho tiempo, Dios habló al profeta Jonás y le dijo, Ve a la gran ciudad enemiga, Nínefe, y anúnciales que he visto su maldad. Temiendo por su vida, Jonás huyó a Jope y subió a un barco que iba a Tarsis para escapar de la presencia de Dios. Pero Jehová hizo levantar una gran tormenta que amenazaba con destruir la nave. Los marineros tenían tanto miedo que empezaron a lanzar sus cosas al mar para evitar que se hundieran. Y el capitán encontró a Jonás dormido adentro del barco y le dijo, ¿Cómo puedes estar durmiendo? Levántate y clama a tu Dios. Debemos orar para que tenga compasión de nosotros y no muramos. Los marineros se dijeron unos a otros, Vengan y echemos suertes, para saber quién es el responsable de que estemos en medio de esta horrible tormenta. Los marineros supieron que Jonás estaba huyendo de Dios, porque él se los dijo. Así que como el mar se embravecía más y más, le preguntaron a Jonás, Dinos profeta, ¿qué debemos hacer contigo para que el mar se aquiete? Levántenme y aviéntenme al embramecido mar, y las olas se calmarán. Yo sé que es mi culpa que esta gran tormenta les haya venido. Los marineros habían intentado de todo para salvarse, pero finalmente clamaron a Dios diciendo, Dios, te rogamos que no permitas que muramos, no nos hagas responsables de matar a un hombre inocente que te hizo enojar. Después cargaron a Jonás y lo lanzaron al mar, y la tormenta se caló. Pero el Señor tenía preparado un gran pez para que se tragara a Jonás. Y estuvo Jonás en el vientre del pez tres días y tres noches. Entonces, oró Jonás a Jehová su Dios desde el vientre del pez, y se arrepintió de haber huido y de no haber obedecido al mandato de Dios de ir a Nínive. Jonás le dio gracias a Dios por haberlo salvado de la tormenta, y alabó a Dios prometiendo obedecer su palabra. Jehová mandó al gran pez vomitar a Jonás en tierra. Después vino palabra de Dios a Jonás por segunda vez diciendo, Ve a la gran ciudad enemiga de Nínive, y proclama el mensaje que yo te diré. Esta vez, Jonás obedeció a la palabra de Dios y fue a la gran ciudad de Nínive. Allí, Jonás comenzó a proclamar diciendo, Dentro de cuarenta días, la ciudad de Nínive será destruida. Los ninivitas le creyeron a Dios, y el rey proclamó ayuno para toda la gente y los animales diciendo, Que toda la gente y los animales se vistan de cilicio. Clamemos a Dios, y arrepintámonos de nuestros malos caminos. Quizá Dios apartará su ira para que no muramos. Cuando Dios vio que los de Nínive se habían arrepentido, y se habían apartado de sus malos caminos, tuvo compasión de ellos, y no les trajo la destrucción que había determinado hacer a Nínive. Dios le explicó a Jonás su cambio de parecer, diciendo, No tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad, donde hay más de ciento veinte mil personas, que no saben discernir, entre su mano derecha y su mano izquierda. Así que, como puedes ver, mi amigo, soy un ciudadano de la gran ciudad de Nínive, y fui salvado de morir por la advertencia que Jonás nos dio. ¿Pero por qué me miras con tanto asombro por esta historia? Porque yo conozco al profeta Jonás, y él trató de huir de Dios en este barco. Yo mismo ordené que cargaran a Jonás y lo lanzaran al mar, para que pudiéramos sobrevivir a la tormenta tan violenta. Y cuando de repente se detuvo la tormenta, yo también creí en el Dios de Jonás. Entendí que él es el Dios más poderoso de quien nadie se puede esconder.